Un año más acaba de terminar y el 2019 trajo consigo buenas películas y damos paso al top 10 de las mejores películas de la cueva del negro. Número 10. Scary Stories to Tell in the Dark de Andrea Obredal. Un filme de terror producido y escrito por Guillermo del Toro que propone un estilo totalmente distinto al cotidiano actualmente y que recorre a un terror tradicional y más natural. A través de varias historias que se van volviendo realidad, esta película se vuelve una sorpresa en su género. Con deslumbrantes valores de producción, maquillaje y efectos visuales patrocinados por Guillermo del Toro, con esto la película consigue sobresalir y alcanzar un potencial estatus de culto. Número 9. Shazam de David F. Sandberg. DC parece seguir encontrando el camino en las películas en solitario de sus personajes y esta cinta lo demostró con su gran carisma, comedia, acción y llena de gran corazón. Protagonizada por Zachary Levi, Shazam es una cinta divertida y sumamente entretenida y un punto y aparte para las producciones de DC. Número 8. Godzilla King of the Monsters de Michael Dougherty. El cine de monstruos finalmente se empieza a acomodar en el nuevo continente con el eficaz universo cinematográfico de monstruos que se está consolidando. Michael Dougherty propone una mancuerna con Toho Animation en la que se crea una nueva versión de Godzilla y monstruos clásicos a los que se tendrá que enfrentar en emocionantes crossovers. Con una historia que concientiza al espectador sobre el medio ambiente y referencias a las cintas clásicas y obviando más con Godzilla Final Wars, King of the Monsters es la prueba de que este estilo de películas puede triunfar en este continente. Y todo esto sin mencionar el destacado score de Bear McCreary. Número 7. Creed II de Stephen Caple Jr. Adonis Creed volvió al ring y junto con más problemas sobre sus hombros. Un bebé en camino, la dificultad auditiva de su esposa y su relación con su madre se dificulta después del regreso de la familia Drago al boxeo. Los medios lo toman como un encuentro familiar, en el que Adonis puede encontrar el mismo destino trágico. Un enfrentamiento icónico en el que los nombres pesan por sí solos y parafrasea una de las mejores cintas de Rocky. Creed II demuestra que es una película emocionante y que le da nueva vida a las películas más famosas del boxeo, junto con el potente score de Ludwig Coransson. Estamos conscientes que esta cinta es del 2018, pero no fue hasta inicios del 2019 que llegó a los cines mexicanos. Número 6. Spider-Man Far From Home de John Watts. El universo cinematográfico de Marvel cerró la despampanante fase 3 con uno de los personajes más queridos por los fans y consiguió traer una película tan sólida que los mismos fans la llegaron a comparar con la calidad de Spider-Man de Sam Raimi. En esta cinta, Peter Parker se va de vacaciones por Europa, pero en ese mismo viaje tendrá que encontrar su fuerza de liderazgo y cómo salir de la sombra del sacrificio de Tony Stark. Una película que pone a prueba a Peter y que nos muestra un mundo después de los sucesos de Endgame. Además, las escenas poscréditos nos adelantan un poco de lo que está por suceder en la siguiente fase. Número 5. Ad Astra de James Gray. Esta película fue una sorpresa total al exponer al astronauta Roy McBride, protagonizado por Brad Pitt, que viaja a los bordes exteriores del sistema solar para encontrar a su padre desaparecido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Con un tono existencialista y de soledad, Ad Astra propone un estilo similar a Moon de Duncan Jones, en el que un guión bien trabajado, efectos especiales deslumbrantes y una impactante fotografía y la sólida actuación de Pitt hacen este filme un posible contendiente en los premios de la academia. Número 4. Star Wars Episode IX The Rise of Skywalker de J.A.A. A pesar de estrenarse en un momento tan crítico, The Rise of Skywalker consiguió complacer a los fans con un sólido cierre después de las turbulencias en The Force Awakens y The Last Jedi. J.A. Abrams vuelve a dirigir y se siente cómodo en finalmente reunir a la nueva generación en una última misión para detener a la Primera Orden, ahora fortalecida por un viejo enemigo. Con actuaciones más sólidas, la mezcla de efectos prácticos y especiales, la icónica banda sonora de John Williams y el melancólico cierre de la saga Skywalker hace que esta cinta complazca al menos a gran parte de los fans. Número 3. Doctor Sleep de Mike Flanagan y producida por Warner Brothers. Mike Flanagan se atrevió a dirigir la secuela de The Shining de 1980 y logró un éxito narrativo y visual, donde se consigue la coexistencia del trabajo de Stephen King y de Stanley Kubrick, además de que encuentra una reconciliación en estos dos. Sin embargo, Flanagan ingenia la manera de incluir su propia cosecha y altera el final del libro de King. Además, el trabajo musical de Wendy Carlos es rescatado por los Newton Brothers y juegan con los icónicos temas de este clásico de terror. Doctor Sleep es una secuela que tenía la vara sumamente alta y consiguió ponerse a la par. Número 2. Avengers Endgame de Joe y Anthony Russo. La gran esperada conclusión de la saga del infinito llegó a su fin y puede presumir que marcó toda una década cinematográfica. 11 años fueron el total para la espera de este magno evento que hiló de manera inteligente 22 películas y un trabajo titánico de producción. Récords batidos cada semana y finalmente concluyendo con la coronación de la película más taquillera de todos los tiempos mundialmente, desbancando a Avatar después de ocupar el puesto por 10 años. Endgame demostró lo complicado y lo gigantesco que puede ser crear un universo cinematográfico que cuenta con una oleada gigantesca de fanáticos y el peso que tiene el género de superhéroes en los últimos 15 años. Sin duda, moldearon parte de la historia del cine. Antes de pasar al número 1, las menciones honoríficas van para dos películas de terror que destacaron en este año, Midsommar de Ari Aster y The Lodge de Severin Fiala y Veronica Franz. Ambas cintas cuentan con una alta influencia europea y están plagadas de metáforas, simbolismos y sus respectivos plot twists que las convierten en cintas de culto instantáneo en el género de terror. 1. Joker de Todd Phillips y producida por Warner Brothers. El enemigo predilecto de Batman finalmente tuvo su película en solitario y dejó perplejos a todos. La deslumbrante y desgarradora actuación de Joaquin Phoenix ya es catalogada para hacerlo directamente acreedor al Oscar, con un guasón triste y derribado por la sociedad. La cinta expone una dura y fría visión de una persona que se convierte en el villano de una manera brillante, y Phillips encasilla este origen de una ciudad gótica en los 70 con una alta influencia en el cine de Martin Scorsese como Taxi Driver y The King of Comedy, además de que Robert De Niro protagoniza ambos de estos filmes. Joker expone un tema de crítica social muy atinado y que ha servido en algunos países como influencia para oponerse a sus malos gobiernos. Sin más que decir, Joker se ha vuelto rápidamente en un fenómeno y en una de las mejores cintas en su género, además de lograr un premio inimaginable como el León de Oro para Mejor Película en Venecia. Esperamos que te haya gustado este conteo. Coméntanos si estás de acuerdo con este top o si tú agregarías alguna otra película. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información nerd, geek, freak o como la quieras llamar.